En la que es el oráculo maya, domingo 5 de enero del 2020, tenemos el día de la Tierra Galáctica, Wasak Kaban, el quinto día número 177. La Tierra, Kaban, es el arquetipo de la evolución, es el arquetipo de las sincronicidades, es el arquetipo de la naturaleza, buen día para conectarnos con la naturaleza. Son las señales que nos brinda nuestro ser superior. Es importante vivir el aquí y ahora, es el único momento. Si estamos pensando con exceso en el pasado, nos vamos a deprimir. En el futuro nos vamos a preocupar, vivir el momento presente. Es en el aquí y ahora donde vemos las señales, y esas señales son sincronicidades que se dan en nuestro camino. Pero la mayoría no vivimos el momento presente, estamos en el futuro, en el pasado, nos cuesta manejar nuestra mente. Manejas tu mente o tu mente te maneja. Esto es importante. Estamos aquí para evolucionar en conciencia. Lo único que nos llevamos de esta encarnación es el nivel de conciencia. Es realmente lo que evolucionamos, porque para los mayas en el plano espiritual, sabemos cuál es el camino, encarnamos para demostrarlo en la prueba. Una cosa es hablar del camino y otra cosa es caminarlo. Aspectado en sombra, sobreidentificamos las señales. Siento que todo es una señal, estoy perdido. Y hay una línea muy fina. No evolucionamos en conciencia, nos perdemos en el maya. La palabra maya en sánscrito significa ilusión, esta es la ilusión del ser. El tonal número ocho, que es el tonal huasak. Numerología maya, la barra y los tres puntos. Es la vibración de la integridad. Esta palabra es muy importante. ¿Qué es la integridad? La integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer. Es hacer lo que sentimos que es correcto, aunque nadie nos esté viendo. Porque es fácil hacer lo que sentimos que es correcto si nos están viendo. Porque el ego quiere, cuando hay alguien más que vayan a pensar de mí, entonces hago lo correcto para que piensen que así soy. Una persona íntegra. Hace lo que dice que va a ser y hace lo que siente que es correcto, aunque nadie nos esté viendo. Esto es muy importante. Con este tonal, armonizamos con integridad para alcanzar el propósito de la trecena maya del perro Oc. Clifo maya número diez, que es esa lealtad. Amar incondicionalmente. Y lo hacemos con la energía de la tierra. Evolucionando en conciencia. Conectándonos con la naturaleza, que es muy importante. Nos guía a la energía del dragón. Imish. El glifo maya número uno. El dragón es la confianza. Un buen día para confiar en nuestro camino. Evitar preocuparnos. Ocuparnos. Cuando nuestro camino tiene corazón, confía. El universo siempre nos brinda todo lo que necesitamos. También ser asertivos. Esto es importante, ser asertivos. ¿Qué es la asertividad? Hacer lo que... lo que quiero hacer. Sí es sí, no es no. Porque esta energía como guía es de mucho dar. Pero hay que aprender a recibir también. ¿Por qué? Para que se complete el circuito de dar y recibir. El aliado es el viento ik. El aliento divino. Cuando el aliento se une a la vibración nacen las palabras y el aliado es la comunicación. Prestar atención a nuestras palabras. La mayoría hablamos de lo emocional. Prestar atención a las palabras porque no se las lleva el viento como nos han enseñado. El poder oculto es el poder de can, la semilla, glifo mayo número cuatro. Y es el poder de tomar riesgos. La mayoría nos cuesta tomar riesgos. Lo sentimos riesgos solamente. No, no lo hagas, etc. Y permanecemos como semillas que no rompen esas cáscaras que se limitan a sí mismas y a los demás a su entorno. nos han condicionado a buscar la seguridad constantemente en todo. Venden seguros de todo. Es como vivir en máxima seguridad. La raíz de toda inseguridad yace en esta adicción. Todo riesgo que tomamos tiene costos y beneficios no hay riesgos con solamente costos. Aprender a poner en la balanza. y bueno el reto el desafío es la mano Manic y es la sanación. El reto del día es sanar heridas del cuerpo físico heridas del pasado especialmente de la niñez todos tenemos un cuerpo de dolor ese cuerpo de dolor se activa con unos más fácilmente que nosotros y tiene que ver con heridas del pasado por ejemplo si tuviste abandono cada vez que en una relación sientes que te van a abandonar se puede activar y esto hace que uno se moleste puede estar uno triste etc. Entonces hay que sanar todo lo que vivimos nos ha ayudado de alguna manera. Tresena maya del perro y es la lealtad esta palabra es muy importante la única y verdadera lealtad es hacia nuestro camino y la mayoría de las personas pues nos cuesta ser leal a nuestro camino porque hacemos lo que hace la mayoría lo que consideramos normal y lo normal no es lo correcto lo normal es de la norma de la mayoría entonces en ocasiones este camino se puede sentir solitario nuestros compañeros de camino se acercan cada vez más aspectado en sombra prestar atención a los celos posesividad posesividad porque el perro puede ser posesivo y celoso aquí tenemos al pacal que ahorita está ahí acostado pero es más celoso que maya si yo le hago un cariño a maya luego viene pacal y él siempre quiere que él solo a él y así es en tu relación eres celoso y de las personas que dicen que no si te interesa mejorar tu vida evitar repetir patrones tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta de gran ayuda conócete a través de una sabiduría ancestral conoce la tendencia en tu dualidad tu luz tus sombras propósitos desafíos archivo pdf más de 70 páginas con información valiosísima años de investigación literalmente y una video lectura compartiendo información la cual tiene el potencial de mejorar tu vida si te interesa o alguno de los servicios que se brindan alguna consulta personal se ofrece un curso con apoyo visita el oráculo maya.com o factor maya.com es lo mismo gratitud infinita por su atención los reconozco valoro y respeto luz paz amor y sobre todo entendimiento en su camino en su camino en la casa hay un junabcú evamaya es majo amor Gracias por ver el video.